Les voy a presentar el Mata Crudas Se me está haciendo agua en la boca Entonces, un chorrito Un chorrito Está comible que sobreviva, quien sabe No? Si, si le da sabor Agua aprieta, sonora, suena en tu bocina Pura pinche calidad, tenemos buena rima Nos escuchan en tu barrio, nos sigue tu prima Y poco a poco, nele, vamos a la cima Que rollo mi gente Es muy lejito de la cámara, se me hace Pero pues, es lo que hay Les voy a presentar el Mata Crudas El Mata Crudas Hace rato que traigo una idea de De hacer un aguachile con camarón cocido Pero algo enchilosito O cuando ande bien crudo Bueno, cuando yo me levantaba bien crudo aquí Lo primero que se me antojaba era como Un aguachile, pero enchilosito, fresquecito Y una cervecita, no? Entonces Se me ocurrió hacerlo Ya tengo Ya tengo meses Planeándolo, pero No he podido agarrar una carreta Entonces se me ocurrió Venderlo los domingos Sobre pedido Entonces Les voy a mostrar Cómo va a ser La Elaboración de este Aguachile Le podríamos decir, no? Va a haber tres niveles El Va a ser el 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 Mata Crudas Uno Mata Crudas Dos Mata Crudas Tres Con nivel uno Nivel dos Nivel tres No sé todavía Pero debole mostrar Ahorita vamos a hacer El Ahorita vamos a hacer El 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 Tres El Mata Crudas Tres Tiene algo Si tiene dos Tres cositas Que yo le agregué Creo yo Creo yo Que Es lo que lo va a hacer Es lo que lo va a hacer especial Para los que anden bien Bien crudo acá Ya traigo ganas De levantarle así Con una temblorina Así De Cuando te pisteas Con Chevis Y Don Julio 70 Que la jugo Estás temblando Acá Ah pues Pues esto va a ser Para eso Pero les voy a mostrar Es más o menos Se van a dar cuenta De dos Tres cositas Que le he hecho Pero les voy a mostrar Cómo queda El Merjurje Esto Entendido Así que El Merjurje Vamos a echarle Camarón Custido Le vamos a echar Le vamos a echar Camarón cocido Pepino Vamos a echarle Otro zorrito De este Me jurje Vamos a dar una sacudida Buena gente Bueno Vamos a echarle Este pero A ver si no De un caladero Vamos a echarle Otra sacudida Otra sacudida Buena sacudida Se me está haciendo Se me está haciendo Buena boca Se me está haciendo Se me está haciendo Entonces ahí vamos a echar Otro limoncito Y hasta un limón De sal Sin miedo La sal sin miedo Pimienta Salsa mochor La soya Esta Salsa 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 Voy a estar vendiendo Sobre pedido No más gente Sobre pedido Y vamos a empezar Los puros domingos Entonces Ahí quedó Y para los que siempre Andan llorando Los que siempre Andan poniendo Peros Y criticando Y la vergan Que digan Ay esa madre ¿Por qué la dejaste? No lo llenaste Hasta arriba ¿No? Y pueden ver Pues está una madre Queda una madre Sin llenarse Eso es gente Porque Mi idea Es que le echen Un chorro de cerveza Yo no les puedo vender La cerveza ¿No? Pero esa es la idea Ya ustedes saben Si le echan O no le echan Entonces Un chorrito Un chorrito Un chorrito Ahí está Y le pegan Otra sacudida Entonces voy a traer A mi hermano Para que lo pruebe Y a ver Que dice Les traje A mi hermano Para que lo probara Lo voy a estar Vendiendo los domingos Y me trago Especial Mira Mira No más que se llama Mata crudas Y este es el nivel 2 Pruébalo Si está amado Yo le pongo a ese Está chiloso Véate 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 Pruebalo Pruebalo Bien Pruebalo Pruebalo Bien Así No andes Fisquilloso es el nivel 2 y este es el 3, este se lo voy a llevar al shisho para que lo pruebe, porque supuestamente el shisho es muy bueno, es muy bueno para comer chile, ya se la sabe, va a costar, le llevo a echar más camarón, a lo mejor si sube 150, lo que quiero es que no da lo caciqueado ni nada, pero quiero que se llenen, que les baje la cruda y que vuelvan, ese es el matacruas gente, y si todo sale bien, con el favor de Dios, vamos a tener una carreta próximamente, ánimo. Ese, yo y mi carnaval nos chingamos uno, a ver, vamos a ver, dale vuelta ahí para ver todo el mercurio que verá, para que te apagaste de verga, otra que te joda wey, y valió verga wey, ya bien para la enchilada pues, tiene un chorrito de cheve también, ya viste, ya viste, pero es bueno, pero chile que no, no, como está, está bueno, se va a llamar matacruda, me gusta más así wey, como, regalado, jajajajaja con el dedo o que, nada, nada, vale, es que la neta no me acordé de la soda pues, que quieres que haga, bueno, hasta que se lo acabe gente, vamos a ver como se mueve, ya soltó el moco, entonces, está bueno, ah, con la nariz, jajajaja que Juan, con el marisco, estamos viendo el marisco del Alex, marisco del Alex, te enchilaste mi niño, jajajaja pero así se puede comer, está comible que sobrevive a quien sabe, jajajaja que vaya al baño, jajajaja no llore culo, jajajaja jajajajaja 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 ya te acabaste el jugo wey, jajajajaja de por si ya iba a ir con agua wey, es que íbamos a hacer agua y valió verga agua con hielo hieltoño, va a comer si va a ser quien como tu, quien te quiere wey, la neta wey, es lo que me pregunto, quien chingón me quiere, porque esto no es alguien que te quiere, jajajaja es para castigar al mayate, pues valio verga, lo bueno que no hay mayate las puterías no van con la onda, jajajaja en esa putería no van con los piratas, jajajajaja pedo te tocó el, te tocó el 3 el que? el nivel 3 no que nivel 3? pues es que son, van a ser 3 niveles, pues es que se tiene miedo de dragón que quieres que me coma todo esto? si pues si te comes todo esto, que no se como haces eso si pues, ya mira como esta el juan tan chuloso o que? revuelvelo bien o mas ay tu mochila eh, por eso te guarde el 3 wey no, el juan escogio el 2 que le eche un culo ahí el pendejo revuelvelo bien, 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 bien puro pinche caldo no camarón wey yo todo eh no trae nada wey cómele, cómele, cómele hombre quieres que me queme el chile no? no, no, pero ahorita vamos a ver wey no creo lo voy a hacer youtube si aguanta el chile si aguanta el chile si aguanta el chile bueno gente, ahorita que siga comiendo vamos a volverlo a grabar ahorita que ande como el juan mas o menos tuve que pedir jugo wey para que envergüenza te encanta el chile te pide eh te encanta el chile valio verga gente a ese le vamos a tener que echar mas chile al nivel 3 mas si te pide nada chisho algo leve acá los labios que te impuesto que le hagan chile asi pues la neta yo si me enchile yo no wey no no lleve un vaso y eso que es menos en cilantro trae aca de la verga este un trago aca por machina pero bueno con cilantro nunca le he estado fijando chile no? si le da sabor wey y le trae un chorro de chile razon me puse perro no se llama mon wey porque manejar que mamo joder si le trae wey si le trae wey le trae un chorro sabe un saborcito pero no a gente que te quiera hacer like that? si pues dije me encanta el chile jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj No, pero el chilosito sí está. Sí está en chilosito. Está bueno. O sea, para ti está bueno. Por ejemplo, ese no te hubiera hecho nada a ti, ¿no? El 2. Yo te voy a le echar a Marci y Tepín. No, salsa le echar a yo. A mi gusto, como me gusta comerme los minas. No, es que el 3 es como para la gente que... A ver, pruébalo. Puedes de caldito que llegaste tarde, pero pruébalo. Pruébalo, pruébalo, pruébalo. Un trago, un trago. Un trago bien, güey. Así como te los tragabas anoche, güey. No, está chiloso, güey. Está chiloso, güey. Toma acá, toma acá, toma acá. Tómalo este trago. ¿Qué es, güey? Esa es... Esa, güey. Tómale, tómale, tómale. Que no te lo metamos por el fundido, porque te va a encantar, ¿no? Mira, mira, mira. ¿Tá chiloso? Sí, güey. Para gente que no come chile, pues. Sí, pues, haz de cuenta que... Se lo quiero como, así como... Para ti, pues, para la gente que... Hay mucha gente, por ejemplo, como el donero de allá, que no es un chilo, que están acá. Sí, mo. Hay mucha gente que es borracha. No digo que el donero sea borracho, ¿no? Pero hay gente que es borracha, que le dicen, a ver, unos chiles, pero que estén bien chilosos. Y son los que, lo que sí se lo comen así. Esto es gente buena y sana, como el Juan. Deportista. Deportista. Bueno, gente, entonces, al nivel 3 le vamos a echar un poquito más de chile. Y al 2 más camarones. Bueno, pues, próximamente.